Las cosas se están cambiando Han fallado ya Grandes potencias del mundo Donde no se podía predicar Hoy han abierto sus puertas Para predicar Y los que llamamos fríos Están buscando el calor de Dios Y muchos que estaban calientes Se enfriaron ya Algo, algo, algo grande Tiene a la tierra Predica Que todavía hay luz Algo, algo, algo grande Tiene a la tierra Predica Que todavía hay luz En estos tiempos finales Un demonio de calumnia Se está moviendo Frena señor mi lengua Líbrame de ese mar Algo, 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 algo grande Viene a la tierra Predica 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 Que todavía hay luz Algo, algo, algo grande Viene a la tierra Predica Que todavía hay luz Que todavía hay luz Grandes potencias del mundo Donde no se podía predicar Hoy han abierto sus puertas Hoy han abierto sus puertas Para predicar Y los que llamamos fríos Están buscando el calor de Dios Y muchos que estaban calientes Y muchos que estaban calientes Se enfriaron ya Algo, algo, algo grande Viene a la tierra Predica Predica Que todavía hay luz Algo, algo, algo grande Viene a la tierra Predica Que todavía hay luz Algo, algo, algo grande Viene a la tierra Predica Predica Que todavía hay luz